... Comidas y bebidas prehispánicas, oportuno a esta hora hablar sobre el tema. Específicamente del tocox hablaremos en este momento, un producto que en Perú se consume desde las civilizaciones prehispánicas. Y bueno, por sus altas concentraciones de penicilina natural, es usado para el tratamiento y prevención de diversas enfermedades. Aquí les mostramos de qué se trata. Decenas de limeños acuden a la cuarta cuadra de la Avenida Aviación en el centro de Lima. Es uno de los pocos lugares donde se expende Mazamorra de Tocos. Quienes lo consumen superan su olor característico, compensados por su buen sabor y propiedades curativas. Con la gastritis, porque a mí me dolía bastante el estómago. Comiendo esto ya no me duele hasta ahorita. Yo trabajo por acá, cerca, a una cuadra, entonces a eso aprovecho para venir a tomar este, que sé que es medicinal. Las farmacias te hacen bueno para uno y te hacen malo para otro. Y lo natural es mejor. No solo en Mazamorra. También se lo puede encontrar en suero, harinas y otras presentaciones. El Tocos es el resultado de un proceso de fermentación pútrida, al que se somete la papa, en especial, algunas variedades nativas. Lo entierran en los pozos con bastante paja y lo entierran y de ahí por encima pasa bastante agua. Lo entierran por seis, siete meses y de ahí recién lo sacan y sale así. En el Instituto de Cultura Alimentaria Andina aseguran haber comprobado las propiedades del Tocos, ofreciéndolo como una alternativa para curar y prevenir todo. Al descomponerse ha generado bacterias y levaduras. Dentro de esas bacterias están los lactobacillus. Y eso le da un poder especial para la flora intestinal y también ha generado penicilina, entre otros productos. Tiene un poder fuerte antibacterial. Productos como este son parte de los saberes ancestrales que se conservan desde las culturas pre-inca. Nosotros hemos podido rastrear en algunas crónicas, los incas convocaban a los jampi camayo, que eran los encargados de la alimentación y salud del incario, y hacían intercambio de saberes. Es así como se enteran de estos productos. No solo la papa es usada como insumo para la elaboración del Tocos. También se usan otros productos nativos de la región andina, como la oca, el hoyuco y la machoa. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú.